¿Qué tal? ¿Estás a la tacatú? ¿Cómo vas a decir? Sí, sí, así va a decir. Lo del terratatataka-tú. Si quieres, ¿eh? La tibana que nos pillara, mirando para otra parte Quizá mirando para otro centro, quizá mirando para adelante Quizá mirando para una chorrada, que había conmigo que apararte Hablando de matica, sin compasión, no hay perdón, mal que no es restable Para un corazón desprendedor, no hay canción Sin compasión, no hay perdón, mal que no es restable La perdición de la humanidad, de tu acto de arte La tibana que nos pillara, mirando para otra parte Nadie pregunto por qué, es la cosa que no hará Nadie pregunto por qué, me encuentro en equidad Nadie pregunto por qué, me encuentro en la tierra Nadie pregunto por qué, me encuentro en la tierra Quizá mirando para otro centro, quizá mirando para adelante Quizá mirando para otra chorrada, que había conmigo que apararte Quizá mirando para otra chorrada, que había conmigo que apararte Y me encuentro en la tierra Quizá mirando para otra chorrada, que había conmigo que apararte Quizá mirando para otra chorrada, que había conmigo que apararte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!